Son 217 kilómetros de carrera, con temperaturas de hasta 55 grados por el desierto de Mojave, California. Es una carrera brutal, bueno, la llaman la carrera del infierno, pues hay un español, Iván Penalba, el año pasado en su debut fue segundo, este año vuelve, y quiere más, vamos, que quiere ser el primero. Este año además se ha llevado a correr también a su chica Carmen, que también es corredora de ultradistancia. Otra carrera en la nieve, pues nos deja un récord, el récord femenino. Hillary, una estadounidense, ha sido la mujer que más rápido ha subido y bajado desde Chamonix hasta el Mont Blanc alpino. Y mañana empieza Wimbledon, y vamos a echar mucho de menos a Rafa Nadal. Pero Rafa Nadal este fin de semana, bueno, se ha llevado un baño de masas, eh, dando el banderazo de salida a Le Mans Classic en el mundo del motor, por cierto, imagen escalofriante y milagrosa, un accidente terrible en la IndyCar en Ohio. Y buenas noticias, buenas noticias de nuestras elecciones inferiores masculinas. La sub-19 de baloncesto está ya en la final del Mundial. La sub-21 de fútbol está ya en la semifinal del Europeo. Y hoy sigue el tour en nuestro país de Vitoria-San Sebastián, pero ya sabéis que el primer día empezó con el abandono por una caída de Enric Mas. Bueno, pues esta mañana de Movistar, fuera del hospital, ya con el brazo que en cabestría ha ido a visitar a sus compañeros. Os lo enseñamos todas las 3 y 36 en los deportes de Antena 3 Noticias.